¿Qué pasa si un perro muerde a una persona? El Servicio Nacional de Salud Animal emitió una directriz donde se refiere al protocolo de evaluación y toma de medidas necesarias en casos de mordeduras de perro, que tiene que ser utilizado en la atención de denuncias por mordeduras de caninos. La evaluación de peligrosidad de un perro después de morder, valorará aspectos como categoría de riesgo, tipo de agresión, intensidad de la mordedura y tipo de mordedura. La población tiene que tomar en cuenta tres aspectos importantes como, en primer lugar, la persona. La persona que fue mordida de manera inmediata tiene que clavarse la herida con agua y jabón, de ahí la persona tiene que ir a un centro médico para que evalúen si necesita o no necesita algún tipo de cosura o algún tipo de intervención en la mordedura. Y normalmente se le debe aplicar las vacunas contra el tétano, si no la tiene, y en algunos casos evaluar si se le tiene que poner antibióticos o no a la persona donde lo murió el perro. Con respecto a esa parte de la herida, ¿verdad? Aquí es lo principal, tratemos a la persona, veamos a la persona, veamos a la persona, ojalá, si fue una herida grave, inmediatamente llevarlo a un centro médico. En segundo lugar, está el animal. En primer lugar, nosotros tenemos que tener a ese perro aislado, separarlo, porque si ese perro empieza a presentar algún tipo de síntoma o algún tipo, en los primeros siete días, podrías tratarse de un problema de rabia. Ahora, si ese perro puede haberte mordido por muchas cosas, ¿verdad? Una, porque él estaba comiendo y usted llegó a quitarle la comida y el perro lo mordió. Es una reacción de defensa de su comida. O porque el perro estaba echado y usted le majó la cola, y ahí tenemos un problema igual, de defensa del animal. Pero también pueden ser perros que son agresivos, que van a atacar, se escaparon, atacaron, o algún tipo de animal defendiendo su territorio. En esos casos, la persona va a comunicar en el centro de salud, qué fue lo que sucedió, y el centro de salud nos avisa a nosotros a cenaza. Nosotros vamos y avalamos el animal. Y en tercer lugar, el tema judicial. Y después está la tercera parte, que es la parte penal o judicial. Recordemos que todos los que poseemos animales tenemos que ser poseedores responsables, propietarios responsables de los animales. Al ser propietarios responsables de los animales, eso indica que nosotros somos, ante la ley civil y penalmente, responsables de ese animal. Entonces, si a mí un animal agresivo me ataca, yo como ciudadano tengo el derecho de ir ante los tribunales de justicia para que ellos tomen la decisión de lo que corresponda de la parte judicial contra el propietario del animal. Entonces, vea que estamos hablando de 13 grandes actores aquí. El primer actor es la persona que se mordió, que en este momento es lo más importante, que es quién se tiene que dirigir a un centro médico, lavarse la herida. Después estamos en la evaluación del animal, que eso le corresponde a cenaza por comunicación de los hospitales o los centros de salud. Y tercera está la parte judicial, que le corresponde al poder judicial y es la persona ofendida quien va a esas instancias. Cabe indicar que será en base al índice de peligrosidad que el Senasa dictará las órdenes sanitarias.